Yo no lo me he laborado en toda mi vida. Porque trabajar es ganarte la vida en lo que no te gusta. Porque el laborar es guadañarte la vida con lo que no te piensa. Yo soy siempre feliz. Yo soy siempre feliz. Porque he trabajado en lo que me gusta con quien me gusta. Porque has trabajado en lo que le piacera con quien le piacera. No solo, siempre con quien me gusta. No solo, no solo con quien le piacera. Y cuando en mis actividades es alguien que no me gusta. Y cuando en mi actividad accede algo que no me piensa. Es un sufrimiento atroce. Es una sofferencia atroce. Lo mismo para la pareja. Lo mismo para la pareja. Lo mismo para la pareja. ¿Para qué te metes en pareja con alguien que no te hace la vida feliz? ¿Por qué te metes en pareja con alguien que no te hace la vida feliz? Mañana, mañana en la mañana cuando te despiertes. La mañana cuando te svegli. Mira al lado. Me alegra la vida. Me alegra la que si dice sí. Me alegra la que si dice sí. Me felicito, me alegra la vida. Báñate y canta. Si dice sí. Báñate y canta. Lavate y canta. Pero si dice no. Pero si dice no. Vete. Vártelo. 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 Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.